Tu amor es como el mezcal de Tobalá, puro y de origen. Se debe tomar a traguitos breves, muy breves. Se tiene que degustar. Primero mirarte y comenzar con el mareo. Tocar tus manos y recorrerte de manera suave, casi etérea hasta llegar a tu cuello. Murmurar palabras tiernas y besarte. Acariciarte a mano firme con el calor de la primera copa. Quitarte la ropa. Con esa suave embriaguez incipiente y besar tu cuerpo. Y besar directamente tu pecho. Así como en la tercera copa levantar el vuelo y estar en ti. Así, mareado, contento, triunfante. Tu amor es como el mezcal de Tobalá. Embriaga y conduce al mundo de los dioses. Tu amor, si no se tiene cuidado, vuelve loco y miserable. Tu amor no es para los mortales. już, tu amor teначала. No, tequila, soy malo. Reducida, soy malo. No, teoya mi corazón. Sunfen, Tiago. Tu amor. Gracias por ver el video.